Todos los que entiendan esta bandera como símbolo de corrupción también entenderán el motivo de esta grabación. Vivimos en un caos. Nuestro país está peor que nunca. La corrupción ha llegado a límites insostenibles. Nuestro pueblo está sufriendo. Nuestro país cada día se parece más a una dictadura. Los delincuentes se han apoderado de las calles. Los corruptos de siempre nos han hundido en una grave crisis. Han dejado que millones de haitianos ocupen nuestro territorio ilegalmente. Nuestra juventud no tiene empleos ni oportunidades. Ahora más que nunca es el momento de decir, basta ya. Ha llegado nuestro momento, dominicanos. Nuestra patria se cae a pedazos y nosotros somos los únicos que de verdad podemos cambiar las cosas. Es hora de tomar las calles. Es hora de enterrar a los corruptos de siempre. Y esta vez vamos a hacerlo en grande. Gracias.